Un consejo como siempre, en este caso si buscas disfrutar de algo realmente único, pensá en Marroc de Felford. Un exquisito bocadito de praliné blanco y leche. Porque cuando disfrutas de un Marroc, disfrutas la vida de otra manera. Y ahora probá también Marroc Libby, un bocadito dietético con bajo contenido de azúcar, solo 61 calorías y el exquisito sabor de siempre. Marroc, el bocadito que ya es parte de tu vida. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Todo tiene un porqué. Seguimos con el tema del teflón y retomamos también el de los osos polares para las conclusiones. A ver qué hemos aprendido en el día de hoy, Caro. Bueno, yo aprendí que con el teflón, nada se pega al teflón porque es un polímero, una molécula que está compuesta por átomos de flúor y de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Es antiadherente, repele cualquier molécula distinta a él. Por eso se puede usar, por ejemplo, la sartén y nada se pega. Y no solamente se usa en la sartén, hay un montón de cosas que tienen teflón. Muchas aplicaciones. Muchísimas aplicaciones. Textil, automotriz, para piezas mecánicas y hasta en medicina. Y no nos olvidemos de los osos polares. ¿Por qué no hay osos polares en el polo sur, que son tan lindos? Bueno, a ver, los osos polares emigrando del hemisferio norte al hemisferio sur. Pero claro, eso hubiera significado que si un oso polar venía al hemisferio sur, tenía que pasar por zonas totalmente tropicales, con 40 grados de calor en una playa de Costa Rica. Era imposible. Por eso no tenemos osos polares en el polo sur. ¿Por qué aclarar en una playa de Costa Rica? Trato de ser claro, Germán. Exacto. Bueno, bien, fantástico. Muchísimas gracias. Bueno, gracias también. No fue tan grave, ¿no? No, no, no. Estaba nerviosa. Y además fue muy didáctica y muy clara con el tema del teflón, así que se lo agradecemos. Bueno, nos vamos. Teníamos muchas cosas como para despedirnos, pero dijimos, con el teflón va a ser difícil. Y con los osos, un osito de peluche de Taiwán. Y nos vamos con música. Gracias por todo. Chau, hasta la próxima. No es mi manera de ser, no me trates de comprender. No hay nada que se pueda hacer, soy un poco paranoico, lo siento. Al ratito ya te empiezo a extrañar, me preocupa que te pueda perder.